Bueno, seguimos hablando de monta estacional y no podemos disociar la monta estacional del modelo de negocio ganadero. En términos puristas, la mayoría de la literatura habla de tener monta estacional una sola temporada de monta estacional al año. Sin embargo, va a depender del modelo de negocio, de las condiciones ambientales, de la disponibilidad de forraje para poder implementar una monta estacional probablemente bimodal, probablemente con 12 épocas al año, pero va a depender de la capacidad que tenga la finca de soportar la demanda de animales en esta etapa productiva de lactancia, en el caso de canaderías de cría. Esto no excluye la posibilidad de tener un sistema estratégico de monta estacional. Vemos fincas, por ejemplo, que tienen dispersión de lluvias de forma bimodal, donde la producción de forraje es abundante en algunas épocas del año, que pueden llegar a tener dos montas estacionales, donde la principal monta estacional puede durar cuatro meses o tres meses, y una segunda monta alterna, donde se pueden perdonar algunas de esas vacas, puede durar unos 15 días o 30 días, para, digamos, hacer un relleno en la producción de terneros, con un fin económico, de cubrir un flujo de caja necesario durante el año, o la necesidad de cubrir algunos pagos que son, digamos, fijos durante el ejercicio económico de la explotación ganadera. De tal forma que no existe una camisa de fuerza con la temporada de monta. Lo importante de la temporada de monta es una implementación de un proceso de reproducción controlada, limitada unos meses, y sacarle provecho a todo lo que deriva de poder tener animales que son comparables, comparables del punto de vista productivo, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones de manejo, de nutrición, temperatura y humedad, lo cual hace que el progreso genético, mediante selección de vientres más productivos, y sobre todo productivos en parámetros que son de índole económico, que llamamos kilogramos de ternero, kilogramos de bovino comercializables, hacen que el progreso económico de la explotación ganadera de crías se haga mucho más eficiente con la implementación de un sistema de monta estacional.